Para mitigar los gigantescos daños que han producido las tormentosas lluvias y garantizar la provisión de agua. La Municipalidad construye la planta de tratamiento de Río Blanco y la planta de tratamiento de San Vicente. Dos infraestructuras modernas con sistemas de filtración capaces de darles a nuestros pobladores agua en calidad y cantidad suficiente. Juntos afrontamos los embates de la naturaleza. Juntos progresamos. Administración 2014-2019 Juntos progresamos.